Vamos a repetir No, es la misma, es la misma Agáchame con la peluda Y se va por el churro, ahora ¡Volvete, volvete! Dios, no te pongas miedo No te pongas miedo Por darle viento a suerte a mi amor ¡Shh! No te pongas miedo Que me he destrocegado hasta la inconsciencia Vivo en lo más hondo de nadie Es no arrepentido y falto de valor Querida, más y más me compare con Dios Y ahora estoy perdido sin tenerla conmigo Solo te suplico Perdóname, yo no sabía lo que hacía Perdóname La culpa ha sido solo mi vida Perdóname Yo sé que en todo se fallé Perdóname Creí que el mundo iba al revés Perdóname La vida ya me ha dado un palo Perdóname Estoy desnudo y desahuciado Perdóname Te juro que no volvería Me quedé en pie Mi amor, perdóname ¿Quieres logramos? No, no 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 Vamos junto a mí, mi amigos no las tiras que junto me querían que por mí florían. Perdido el rumbo por creerme, el viento es que han vendido para mí. Su palabra, mi favor, pero a la perdición, mi amor es muy perdido. De la misma conmigo, tan solo te supongo. Perdóname, yo no sabía lo de mí, perdóname, la compasión es solo mí, perdóname, yo sé que en todo te fallé, perdóname, que hoy que el mundo iba al revés, perdóname, la vida ya me ha dado un palo, perdóname, estoy desnudo y desahuciado, perdóname, te juro que no volvería a meter el pie, mi amor, perdóname. Perdóname, yo no sabía lo que había, perdóname, la compasión es solo mí, perdóname, yo sé que en todo te fallé, perdóname, creí que el mundo iba al revés, perdóname, la vida ya me ha dado un palo, perdóname, estoy desnudo y desahuciado, perdóname, te juro que no volvería a meter el pie, mi amor, perdóname, mi amor, perdóname. ¡Gracias!